Bienvenidos de nuevo a Sistema Cybertronica. En esta ocasión vamos a mostraros dos opciones muy recomendables para disipar el calor de vuestra CPU. Os presentamos los coolers i402 y A402 de Silence. Estos dos disipadores se caracterizan por tener un formato tipo torre muy compacto, pero sin perder prestaciones de refrigeración. Ambos modelos tienen las mismas características, sabo que el cooler i402 está ideado para sockets Intel y el A402 para sockets AMD, de ahí que el anclaje de cada uno se especificó para cada tipo de sistema. Ambos tienen dos headlights de cobre de alta eficiencia que proporcionan una tasa de transferencia al calor muy elevada, y al estar en contacto con la CPU, su función es mucho más óptima. Como vemos, el diseño de las aletas del disipador de aluminio responde a una solución para maximizar la refrigeración del conjunto, consiguiendo niveles de disipación más elevados. Junto con el disipador del cooler, viene de serie un ventilador de 92 milímetros con función PWM realmente silencioso. Su velocidad de giro variará entre las 600 y 2200 revoluciones por minuto, lo que genera un nivel sonoro comprendido entre 14 y 23,8 decibelios y produce un flujo de aire aproximado de hasta 65,4 cpm. Igualmente, podremos montar un segundo ventilador en el lado opuesto para mejorar el efecto turbina a través de las aletas del disipador. Con los coolers i402 y A402 de Silent, nos despedimos por hoy, y ya sabéis, para estar al día de actualidad de hardware y periféricos, no olvidéis seguir a Sistema Cybertronica tanto en Youtube como en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!